En medio del drama por supuestamente haberle robado a su hija menor el novio, en redes ha resurgido una entrevista en la que Tish Cyrus reveló cómo conoció a su actual marido, Dominic Porchel. Hace unas semanas, mientras hablaba en el podcast Call Her Daddy, la madre de Miley Cyrus relató la manera como supuestamente se dio su romance con el protagonista de Prison Break. Hace unos años, cuando todos veían Prison Break, yo siempre decía que Dom era mi pase libre, es decir, el hombre con el que me permitiría ser infiel, siempre bromeaba al respecto y aseguraba que era desgarrador, que los dos no fuésemos pareja, porque éramos perfectos el uno para el otro. Comenzó Tish su relato, tras lo cual explicó que para su sorpresa, Dominic tiempo después acabó enviándole un mensaje de texto. Ella dijo, en el 2016 lo empecé a seguir en Instagram y él me envió un mensaje de texto y me dijo, hola Tish, solo quería decirte que creo que eres realmente genial y que estás haciendo un gran trabajo con tu familia. Pero en ese entonces yo no vi este mensaje, hasta un año después, cuando descubrí que él además me había bloqueado, porque su entonces novia había visto cómo me había contactado y había acabado bloqueándome en Instagram. Entonces, cuando vi su mensaje, casi me orinó en los pantalones. Inmediatamente después, Tish agregó que en el 2017 se dio cuenta de que Dominic finalmente la había desbloqueado, y una de sus amigas la convenció de que ahora fuera ella quien le enviara un mensaje de texto. Después de pensarlo, le envié un pequeño mensaje privado y le dije, Hola Dom, tengo un acuerdo con NBCU y soy una gran fanática de Prison Break. No sé qué estés haciendo en estos días, pero ¿te interesaría que tuviéramos algo? Quiero decir, que creáramos un espectáculo juntos. Mensaje que, para su sorpresa, Dominic inmediatamente aceptó. Tres segundos después, mi celular sonó y era él contestando, Sí, Tish, estuve enamorado de ti siempre, así que luego de esto quedamos en almorzar y durante esa cita nos besamos durante tres horas en un pequeño bar. Sinceramente, ese día me veía muy bien porque Miley me ayudó a vestirme. Entonces, yo llegué y le dije, Hola Dom, y el resto es historia. Nos dijimos te amo al día siguiente. Compartió la madre de Cinco para finalmente asegurar sobre cómo se siente en su relación. Al respecto, Tish dijo, Me siento como una persona completamente diferente al lado de Dom. Al despertarme junto a él, verlo tan sexy con sus tatuajes, simplemente me digo, Gracias señor, estoy viviendo mi mejor vida y él es encantador. No hay un segundo en el que no me sienta amada por él.